Vivir es crecer. Estas poderosas palabras de Khalil Gibran son un faro que nos impulsa a mirar en nuestro interior y embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. La vida no se trata simplemente de existir, se trata de abrazar el proceso de llegar a ser. Cada experiencia, cada desafío, cada triunfo nos moldea y contribuye a nuestra evolución como individuos. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Nuestro potencial, como un manantial oculto, yace dormido en nuestro interior, esperando ser descubierto. Las palabras de Gibran actúan como un suave recordatorio de que somos capaces de mucho más de lo que a menudo creemos. El deseo es la mitad de la vida, la indiferencia es la mitad de la muerte. Es en el esfuerzo, en la búsqueda, en la constante búsqueda de algo más, que realmente descubrimos la profundidad de nuestras capacidades. Abraza el viaje interior, porque es en lo profundo de nuestro ser que descubrimos la fuerza, la resiliencia y la sabiduría para navegar el camino que tenemos por delante. Del sufrimiento han emergido las almas más fuertes. Los caracteres más sólidos están marcados con cicatrices. Gibran nos recuerda que nuestras luchas, nuestro dolor y nuestras angustias no son en vano. Son el fuego en el que se forjan nuestros espíritus, moldeándonos en individuos de inmensa fuerza y carácter. Como una semilla que necesita la presión de la tierra para germinar, nosotros también necesitamos resistencia para crecer. Cada desafío que superamos, cada obstáculo que sorteamos, planta una semilla de resiliencia en nuestro interior. Estas semillas, regadas por nuestras lágrimas y nutridas por nuestra determinación, florecen en las mismas cualidades que definen nuestro espíritu. Abraza los desafíos, porque son los crisoles en los que se revela tu verdadero potencial. Amar la vida a través de sus cambios es ser sabio. Imagina a un jardinero cuidando sus plantas. Él comprende que el crecimiento no es lineal. Es un proceso de cambio constante, adaptación y renovación. Hay temporadas de floración y temporadas de latencia, tiempos de abundancia y tiempos de escasez. La vida, al igual que un jardín, se encuentra en un constante estado de cambio. Habrá días soleados, llenos de alegría y días lluviosos que traen tristeza. Habrá momentos de triunfo y momentos de derrota. Resistirse a estos cambios es resistirse a la esencia misma de la vida. Abraza el flujo y reflujo, los altibajos, porque es en el tapiz de estas experiencias que encontrarás la verdadera sabiduría. Sección 4. Abrazar el viaje. Cuanto más profundo esculpe la tristeza en tu ser, más alegría puedes contener. Las palabras de Gibran, aunque paradójicas, encierran una profunda verdad. A menudo, es en nuestros momentos de mayor desesperación que descubrimos una capacidad aún mayor para la alegría. Nuestro dolor, nuestras pérdidas y nuestras angustias abren nuestros corazones, haciéndonos más receptivos a la belleza y el amor que nos rodean. No temas a la profundidad de tus emociones, abrázalas plenamente. Permítete sentir el dolor, la tristeza, la pena. Porque es en lo profundo de nuestro ser, en la cruda vulnerabilidad de nuestras emociones, donde realmente conectamos con nuestra humanidad. Y es en esta conexión que encontramos la fuerza para elevarnos por encima de nuestras circunstancias y abrazar la plenitud de la vida, con todas sus alegrías y tristezas. Sección 5. La melodía del crecimiento. Tu vida diaria es tu templo y tu religión. Gibran nos recuerda que la vida misma es sagrada. Cada momento, cada interacción, cada experiencia es una oportunidad para crecer, para aprender, para conectar. Nuestras vidas no son simplemente un ensayo general para algún gran evento en el futuro. Son el evento principal, desarrollándose aquí y ahora. Abraza lo sagrado de lo cotidiano. Encuentra alegría en las cosas sencillas. Una taza de té caliente en una mañana fría, la risa de un ser querido, la belleza de un atardecer. Acércate a cada día con una sensación de asombro y curiosidad, con ganas de aprender y crecer de cada experiencia. Tu vida es tu obra maestra y cada momento es una pincelada que añade profundidad y riqueza al lienzo de tu ser.